¡Un forestero! ¡Un forestero! ¡Un forestero! ¡Un forestero! ¡Te voy a hacer mi cariño! ¿Algo? ¡Un forestero! ¡Ten, un forestero! ¡Un forestero! ¡Fuera! ¡Nos ofrestero! ¡Un forestero! ¡Gracias! ¡Un forestero! ¡No! ¡Un cuarastero! 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 ¡Basta ir detrás de ti, pésil! ¡Voy a hacer picadillo! ¡Un cuarastero! ¡Un cuarastero! ¡Voy a hacer ﷺ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!